Actriz, cantante, libretista y empresaria, María Fernanda Martínez es una profesional en todo el sentido de la palabra y con letras mayúsculas. Tan bonita. Ay, Joaquín. Tan chévere uno salir en el periódico, ¿cierto? Cuando yo sea famosa también voy a salir. Es que, con tanta gente que mira los periódicos, imposible que ya no se vaya a dar cuenta. Luego de un proyecto donde hacía The Medium, ella casi que se estaba convirtiendo en una. Hasta habló con su padre fallecido y le dijo cosas a su madre de su parte. Y yo no sentí absolutamente nada de miedo. Yo sentí cuando él llegó a las seis en punto, yo sentía las preguntas dentro de mí. Le preguntaba, mami, mi papá te quiere preguntar tal cosa. ¿Qué si le perdonas porque fue machista? Porque fue... Y entonces ella dijo, sí, yo le perdono. Tuvo cuatro abortos involuntarios y esto casi que la mata. Su psiquis y aún su cuerpo no estaban preparados para tanto. Si quieres conocer todo acerca de su vida, quédate. Que en Mundo Farah te lo contamos todo. Le gustó Jacinto. Y yo como me aplaudieron. Sí, también vi como la miraban. Y le entendí usted feliz ahí, como una mariachi. Y de él, mi novio, no está para pensar. Ay, le corto este poco de gente. Este poco de placero, si le es medio. Pues ellos son gentuza, yo también, Jacinto. Si no canto aquí en la plaza, entonces, ¿a quién? Dígame. Para quienes vieron a Mari Vivir, la original, en los años 80, María Fernanda Martínez tiene que estar obligatoriamente en sus memorias. Ella, Irene Romero Herrera, en esta producción se ganó el afecto y admiración de todos los televidentes. Podríamos decir que el 99% de los colombianos, ya que esta telenovela es una de las que ha tenido mayor rating en la historia de la televisión colombiana. Es más, algunos aseguran que hasta sesiones del congreso se llegaron a cancelar por ver dicha producción. Aunque ya había hecho un pequeño papel dos años antes, 1986, en Gallito Ramírez, como Lili Miranda, definitivamente a Mari Vivir la catapultó a la fama y el reconocimiento. Una telenovela tan querida y vista que se hizo un remake hace poco, pero no llenó las expectativas de los fans originales, aunque cautivó mucho a un nuevo público. Es que no se trata que cante, Irene, no a quién le canta. Además hay que surgir, hay que salir de esta plaza, hay que por esa gente... Vea, Jacinto, si a usted no le gusta como yo soy, búsquese otra, ¿oyó? Pues es que no se da cuenta que yo soy de aquí, de la plaza. María Fernanda fue la segunda de tres hijos. Nació un 29 de mayo y creció entre el campo y la ciudad, tocando la guitarra y adorando la música. Cuando estuvo en bachiller, casi que creía que había nacido en un cuerpo equivocado, como hoy muchos lo aseguran. Ella quería ser hombre e incluso le llegó a pedir a Dios que la convirtiera en uno. Se vestía como hombre, actuaba como uno, pero la respuesta del ser divino nunca llegó. Ella nunca abonda mucho en por qué llegó a pensar y pedir esto, pero quizá la separación de sus padres fue lo que la indujo en una depresión tan grande que hasta la llevó a caer en las drogas. Además de tener estos problemas de disforia de género, cuando estaba en cuarto de bachillerato, como se le conocía a noveno grado en aquel tiempo, conoció a unos kippies que se convirtieron en sus amigos y con quienes empezó a compartir mucho tiempo. Se encerraban en una bodega que tenían a hacer música y tratar de huir de la realidad, a fumar marihuana y todo esto estaba dañando a María Fernanda. Gracias a Dios, pudo salir de este mundo. La música, como lo decíamos, es una de sus pasiones. Por esto estudió y se graduó como músico de la Universidad del Valle, pero el teatro, por el tiempo que estudiaba, le llamó mucho la atención. Así que también empezó a estudiarlo con el reconocido actor Jorge Herrera. Cuando terminó la universidad, se fue a Europa con Fernando Meneses, músico y amigo personal de Martínez. Estuvieron en varios países tocando y cantando en las calles. Eran tiempos difíciles, pues no eran los únicos que lo hacían, sino que en una sola cuadra hasta tres y cuatro personas. Todos lo hacían perfecto y ellos, si no recibían dinero en un día, pues no tenían para comer. Cierto día se devolvieron a Colombia y recibe la invitación para participar en la película En Tacones, junto a Margarita Rosa de Francisco. Cinta que le abrió las puertas para ir a Bogotá y estar en la producción Gallito Ramírez, también con la mencha. Ella no pensaba trabajar en televisión, sino solo en cine y hasta en teatro, pero al estar en la telenovela protagonizada por Carlos Vives, le ofrecen hacer casting para amar y vivir. Ella lo hace, se lo gana, protagoniza junto a Luis Eduardo Motóa una de las producciones más exitosas de Colombia. Y gracias a esa telenovela, hoy es la actriz reconocida que es. Quizá esa y la película La Medium del Venerable son las producciones que más la han marcado, pues en esta última grabada producida y lanzada en el año 2019 y basada en una historia de la vida real, donde una medium presta su cuerpo para que a través de ella el venerable José Gregorio Hernández hable y actúe, que es protagonizada por María Fernanda. Son con las que María Fernanda se ha sentido más realizada. Ella tuvo ciertas experiencias sobrenaturales, además. Primero, habló con La Medium y con José Gregorio. Le preguntó qué se siente morir y esta fue la respuesta que le dio. Es la experiencia más hermosa que usted puede sentir. Prepárese para el momento más hermoso de su vida, que es cuando uno se muere. Segundo, ella también empezó a sentir y percibir cosas. En algún momento estando con su mamá, escucha un ruido fuerte en la cocina, se asoma y cuando llega, encuentra la alacena abierta y todos los pocillos quebrados en el suelo. Esto era imposible, todo permanecía cerrado. Sale y en su biblioteca había un libro que guardaba entre sus páginas algunas cartas que ella escribió cuando era niña. El libro cayó y todas las cartas quedaron regadas en el suelo. Entonces se comunica con una amiga que también tiene este don y ella le dice que es su papá. María Fernanda raramente ya lo sabía. Y su amiga continúa diciéndole que él quería hablar con ella y su madre. Entonces Martínez le dice que a las 6 de la tarde en el sofá blanco. Tal como lo pidió, a esa hora ella sintió que llegó la presencia de su difunto padre. Se sentó y empezó a preguntarle, ¿cómo no sabe explicarlo? Porque es algo que se siente y se tiene la certeza de que es realidad. Extraño, ¿cierto? Entonces llamé a una amiga también que ella se estaba comunicando con seres que se habían ido y me dijo, si eso es tu papá que quiere hablar contigo y quiere hablar con tu mamá. Yo sentía las preguntas dentro de mí y le preguntaba, mami, mi papá te quiere preguntar tal cosa, que si le perdonas porque fue machista, porque fue... Y entonces ella dijo, sí, yo le perdono. La actriz está casada con el actor colombiano Kenny Delgado. Se conocieron en una puesta en escena de María Fernanda con el fallecido actor Alfonso Ortiz. Delgado fue con una novia que tenía, pero quedó encantado de María. Al finalizar, hablaron. En la obra ella cantaba. Él le propone ir donde unos amigos suyos que tenían una productora musical. A los 15 días salen, ella sí graba el disco, pero se enamoraron, se casaron y hacen parte de las pocas parejas estables en el entretenimiento nacional. Eso sí, las vacas flacas llegaron cuando en busca de un bebé hubo cuatro abortos involuntarios. Los primeros cuatro embarazos fueron muy duros, pues a los dos meses y sin saberse el por qué, todos se venían. Finalmente descubrieron que era un problema inmunológico de la actriz, que se curó tomando dos pastillas diarias que le recetó el médico. Y ahí sí, pudo ver crecer su barriga y nació su hija Antonia Delgado Martínez. La actriz lleva varios años sin estar en producciones para la televisión privada colombiana. Esto se debe a que hace mucho que no la llaman. Pero a diferencia de otros actores, ella no se sentó al lado del teléfono esperando una propuesta, sino que se convirtió en una empresaria. Ahora crea sus propias producciones cinematográficas. ¿Y tú qué opinas? Aparte de amar y vivir en qué producción la recuerdas, déjanoslo saber en los comentarios. Adiós.